Oh! 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 Jusquith! Tuma de mambo pa' que mi gata prendan los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prendan los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prendan los motores Mientes hermano que lo que viene es pa' que de ¡Duro! Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar ¡Duro! Lo que me gusta es que tú te las ha en tiedo ¡Duro! Todo lo que quieres ella sale a vacilar Mi gata no pares a enviar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende las turbinas No discrimina No se pierde en mi país de marquesina Se acirca a la tapa de esquina Luce también que hasta la sombra le combina Asesina, me domina Ángel en carro, motor, aglimocina Llena sin tanque de adrenalina Cuando escucha el rock, el tono en la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina Pa' ti yo somos los mejores No te mejore En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas a ritmo de los tambores Esto va pa' la gata de dos colores Pa' las mayores, pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que no apagan sus motores Dame más gasolina Tenemos con tu algo pendiente Tu me deves algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rindes cuentas a nadie Te lo pillo algo pendiente Tú me la ves algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rindes cuentas a nadie Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Que se me pare, que lo que viene es pa' que le dé Mami, yo sé que tú no te me vas a quitar Duro, lo que me gusta es que tú te le jandeas Duro, todo lo que quiere es que ella sale a vacilar Duro, mi gata no puede jandear porque Ella me gusta la gasolina Dame más gasolina Pero ella me encanta la gasolina Dame más gasolina Pero ella me gusta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina ¡Suscríbete al canal!